Visiblemente afectados lucían los padres de familia de la joven señalada junto a su pareja de ser extorsionistas y de pertenecer a la segunda marquetalia, afirmación que desmiente hoy esta familia y clama por aclaración al respecto. Según testimonio, la situación se origina por un favor de prestar una cuenta bancaria a alguien que se había ganado la confianza del yerno de este hombre, quien accedió a hacer el favor de recibir el dinero para realizar unos pagos. Estamos hablando, nombre no, porque lo conocemos como el gallero, el mono, el gallero, gallero, el gallero, porque todo se... Entonces a él los conocemos hace como un año atrás, en una gallera jugando gallos, él llega a la casa a tomar, normal, como cualquier persona. De ahí él se va y no sé por dónde arranca, después ya a los meses, el tiempo, vuelve y se comunica con Lionel y le comienzan a hablar normal, le dice que le va a traer unos gallos para que le cuide, él me dice a mí, yo le digo que sí, trae tres gallos a la casa, y siguen hablando normal, pasando dos semanas, tres semanas, no sé, no le puedo confirmar, le dice que le va a mandar un dinero para que se lo retire, que él tiene unos trabajadores en la finca y no puede salir a que le haga el favor. Dice que le preste la cuenta para mandarle un dinero que tiene unos trabajadores y necesita pagarle el sábado que tienen quincena. Entonces Lionel le dice a la mujer que le preste la cuenta, sí, se la manda, normal. Lionel le dice, no, la mía está bloqueada, entonces mándeme otra. Entonces le dice a la mujer, a Chari, démosle la cuenta para que le manden ese dinero. Ella, de confianza del marido y de ella, le manda la cuenta. Le mandan la plata. Cuando Lionel y Chari y Joana se direjen al banco el lunes a las 10 de la mañana a retirar esa plata, se dan de cuenta que la plata que él le dice no hay. Dicen que son cinco millones de pesos, apenas hay un millón de pesos en la cuenta. Normal, entonces él lo llama, saca el celular normal, como son amigos, le saca y le dice, perro, la plata que usted me dice no hay en la cuenta. Entonces él dice, marica, ahí me consignaron cinco millones, tienen que dar los cinco millones. Él le dice, no, hay un millón. Entonces ellos están hablando por su lado porque no hay la cuenta. En ese momento que están hablando los capturan. Dicen que los capturan por extorsión. Ellos quedan sorprendidos porque nunca son, si no tragan con ninguna banda, no tragan con nadie. Ellos ganan la vida en una finca, Lionel en una finca trabajando y Chari y Joana estudiando, estudiando en enfermería. Hoy la madre y suegra de los jóvenes señalados pide a las autoridades llegar al fondo de la situación y poder así limpiar el nombre de su hija y de su yerno. Yo que soy su mamá, sin vuelta nada, yo le pido que retire eso porque los demás, hasta los vecinos, lo señalan a uno como si de verdad uno fuera malo y buscando un problema a los niños de la casa que están y todos, la familia que quedó afuera o quizás a ellos allá adentro, uno no sabe. Mientras tanto, los jóvenes señalados por las autoridades permanecen detenidos a punto de ser enviados a centros carcelarios fuera de Barranca Bermeja.